el día de hoy vamos a terminar por fin el mici cabeza de té bueno en este caso sería la mica cabeza de jarrón viejo pero bueno ha sido un camino un tanto cortito bastante disfrutable demasiado disfrutable pero el día de hoy probablemente tenga que llegar a su fin la cancioncita también está como que para irnos ya ya vámonos nos va a costar trabajo irnos pero ya casi nos vamos en el videito pasado habíamos hecho lo del secreto de la reliquia rota que convertimos en reliquia divina por si no lo han visto se los voy a dejar obviamente en la descripción y en los vídeos finales pero el día de hoy vamos a cambiarla por la galletita astral mira que me faltan estos dos de aquí que no sé de cuáles son para poder jugar obviamente también con nuestra querida señorita calis la miss charlis vale me voy a llevar el tiro certero y la ciclónica para esto entonces era aquí no verdad es aquí en bakery hay que entrar a la panadería de saleroso a la panadería del chef saleroso ese chef raro que ahora no está por acá le podemos dejar un recado tal vez de chef ya conseguimos todos los todos los ingredientes que nos había dicho tartas a mira que hay algo ah hola porque chef porque tiene calacas con sombreros de chef acaso usted cocina a otros chefs que no son salerosos de que se trata madre santísima ese es el chef que le pasa de que se está riendo yo quiero saber a mí me gustan los chistes saludos de nuevo mocosos entrometidos me sorprende que hayan vuelto tan pronto pues así que digas que pronto regresamos no ve ay jesús pero no importa ya es demasiado tarde para intentar detenerme la fantasti tarta será mi mejor creación qué pena que nunca les dije cuál era el ingrediente más importante un alma viva mientras ustedes me obedecían como tontos yo conseguí un alma que conocen bien es ese cuphead es cuphead cómo cómo consiguió el alma de cuphead si yo era cuphead todo el tiempo cuando añada su alma la fantasti tarta tendré el control total de los poderes cósmicos del plano astral magman señorita cáliz tienen que ayudarme pero antes de nada tomar esos ingredientes y después usaré sus cabezas para servir los platillos ay le puse mucha pimienta a esto como agarró ándale madre santísima no me esperaba yo para nada esto la verdad es que ya está se me olvidó vale ahora sí estamos preparados para esto a ver qué se hizo por ahí un cubo de azúcar ándale la macarena se lo echó todito lo hizo puros cubitos y ahora están flotando por todas porque tantas cosas salen aquí dios de mi vida por favor esto de que se trata hay el limón hay eso quizá eso que eso amarillo que es otro cubo si no va a echar nombre no piso cubitos cuidado la cita ay dios mío ay qué bueno que tenemos aquí el doble salto porque si no ya hubiera muerto le exprimió toda la salsa ese señor ándale 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 y ahora qué está pasando vale el fueguito el fueguito que aquí le está le está dando qué es eso pimientas rayos y pimientas ay jesús vamos con calma vamos con calma ay jesús jesús santísimo no da cito que estás haciendo el súper va para el otro lado de asito aventando el súper el súper para el lado contrario que no es nacito pon atención nacito y esto vas haciendo también ok 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 qué pasó qué pasó qué pasó vale y ahora se quebró todito vi que atrás estaba como su traje y luego esto que es de nieve a no es que es sal es que el nacito se le olvida todo a ver bueno qué dice sus esfuerzos son ni míos por qué usan palabras tan difíciles no sé qué es ni míos estas tierras serán mis dominios bueno no sé qué es ni míos pero qué buena rima ahora sí vamos a darle mataré le le do al chef saleroso no hay manera de yo salvar a los pobres este señores que anda machucando ahí mira ese señor hay la masa la masa su carita dios vieron su carita vieron la carita de la masa hay eso con ahí son galletas de animalitos con razón madre santa hay hay no tranquilo no otro cubo de azúcar no pobrecito hasta a mí me duele no no le salpiques los tomates digo no le agarres los tomates por favor no los limones los limones no dacito estas que son zanahorias chiquitas a no son fresas cuidado con el chef saleros hay madre hay jesús hay tantas cosas pasando por acá que no sé ni a qué ponerle atención ya no alcancé ok ya me atrapó y ahora hay que aquí a los saleros a los saleros a los saleros perfecto no madre santa qué es esa hojita como una hoja te puede hacer tanto daño una hojita no que estás haciendo la cita para el otro lado jesús de mi vida ok tranquilos yo sé lo que están pensando dacito por favor cállate y pon atención yo sé así es que me voy a callar tantito mira se le rompió la nariz voy a dejar decir tantas payasadas una pesada de vez en cuando y así me gusta mucho más el parry de aquí el de la señorita calis me gusta más su parry eso no un poco raro pero pero ustedes me entienden es nada más agarrarle la onda ver qué hace cada cosa y lo de aquí por ejemplo cuidado los limones los limones que masacre señor pobres limones que culpa tenía no le exprimió las fresas no ahora me exprimió a mí vamos si se puede si se puede es que las hojitas las hojitas jesús santísimo uno más por acá cuidado con las hojitas cuidado con las hojitas es que me confunde porque pienso que los saleros vienen hacia donde estoy yo ya me lo me da señor no ven que tanto por favor hay cuidado con las hojitas el fueguito el fueguito que tiene que ver aquí con el pimiento y la sal el fueguito que tiene que ver aquí jesús ya rompete por favor rompase usted rompase usted señora ya se rompió se rompió ok perfecto llegamos bien llegamos con los de vida ahora aquí que hay que hacer aquí que hay que hacer hay que tenga cuidado por acá va brincando por todos lados va brincando por todos lados pero hay una sierrita de abajo que no sé cuál es el chiste que cuál es el lore de la sierrita madre santa y ahora se convirtió en un remolino hay jesús santísimo que era eso había algo rosa y un corazón es su corazón no puedo creer que el chef saleroso tenga corazón pero si lo tiene acaso tendrá acaso tendrá sal de menos de menos sodio no citó ya estaba saboreando la meta ya estaba tu lengua en el de web ya estabas tocando ahí este digo nacito quien tiene un corazón de salero mi salinidad es tan elevada que su cerámica será erosionada está medio complejo lo que acaban la acabamos de leer pero está bonita la rima llegamos bien llegamos con cuatro vidas madre santa pero por qué haces eso por qué haces eso estás viendo y no venga citó vamos ahí agarramos dos parís vamos agarramos otro parry vamos señor no valió cacahuate de qué sirvió que ha llegado con cuatro si a la mera hora lo estás lo estás haciendo super mal la citó superman un gasito es será para parry no para que no para que te dieras en la maldito este es la buena chicos no se me preocupen este la buena ya llevamos como cuántos intentos aquí no lo sé no me lleven la cuenta por favor parry 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 para que te quiero ahora sí esta es la buena la anterior era el bait la anterior era bait para que no me funen pero ahora sí es la buena este lo ahora esta sí es la buena ahora sí es la buena chicos esta es la buena este es el momento en donde asito dice sácalas que ya las traigo y ya no sé ni qué decir chicos estamos ya 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 por favor por lo menos para que llegue con tres para que llegue con tres ahí estamos llegamos con tres y ahora sí tranquilo tranquilo ahora no puedes arriesgar no puedes arriesgar porque vamos 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 es que ya tengo el súper ya tengo el súper madre santa 2 de vida 2 de vida si se puede si se puede ok es que me confunden bastante las este los pimientos cuando van a atacar al al chango este al chango de vidrio ya saben que yo a todo le digo chango porque yo en todos lados veo lianas no me hagan caso yo me entiendo yo me entiendo no se preocupen una vida por favor una vida para este pobre soñador hay que cuidados se rompe el suelo y vamos con el corazón madre no no me las pongan tan tan separadas ok aquí nada más eso tranquilo tranquilo eso vamos vaya la música alta música alta música madre santa cuánto le dura el corazón yo pensé que este señor era más frío que un refrigerador roto lo puedo creer lo vencimos mira su carita se le machuca le dio la chiripiorca ay jesús que bar 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 2 20 muy bien 1 de vida pero todo lo demás estuvo chulo no dame la a de a la máquina como le hiciste así no sé porque eres bien noob pero lo pasaste bailele señorita cáliz cophead ah no como es la voz de muckman ya se me olvidó cophead se le rompe se le rompe rescatala que alegría ver que estás bien ah no pero quien habló mis chaliz que alegría ver que están bien ah no era cophead creo oh no mis chaliz ese alevoso desaleroso nos ha estado engañando desde el principio oh qué está pasando se está derrumbando todo rayos este sitio está derrumbando salgamos de aquí corran corran todos por sus vidas bueno tú no porque tú ya no tienes vida ay no porque se está derrumbando todo por la sal cierto la sal corroe todo no lo habíamos derrotado no 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 porque salió corran no no mi panadería se lo merece por embaucarnos ahora que la panadería ha sido destruida ya nunca conseguiremos esa fantasti tarta cáliz no pasa nada no vale la pena sacrificar a ninguna pobre alma para que yo vuelva a la vida pero les diré una cosa chicos no voy a cesar en mi búsqueda y si se meten en algún embrollo ya saben que estoy en un morrisquito de galleta distancia además quien quiere una fantasti tarta cuando puede tener a dos nuevos mejores amigos mira pero qué chula el epílogo ya eso fue todo la policía agarró al señor saleroso al chef saleroso y luego el juez búho lo condenó a 30 mil años de sal digo de sal baja en sodio que es algo bueno de hecho servicio comunitario oh le quitaron las cadenas y lo pusieron a hacer trabajo de campo madre santísima pero va a echar a perder los vegetales con tanta sal no o qué y luego les ayudó a los animalitos pero va a matar a los caracoles a los caracoles les hace daño el asalto y ahora le puso a lavar los dientes a la ballena pero con sal o qué no estoy entendiendo cómo aún así le hizo daño a todos también le pintó la barca al señor que nos llevó a la isla y luego es su panadería luego llegó la vaca y le pidió unos espaguetis arregló el avión de los perritos o sea este señor no nada más era chef le sabe a todo el señor jugó ajedrez con el rey y la reina y vivieron felices por siempre bueno menos chalice verdad bueno es feliz pero fantasma y luego ahí está construyendo su panadería de nuevo o sea que no era malo estaba siendo controlado por alguna energía malévola o algo así y ahí están todos los jefes que por alguna razón ah es que los jefes no eran malos nosotros llegamos a molestarlos como siempre nuestra sincera apreciación a los miembros del equipo leal y creativo que hicieron esta producción posible wow yo la verdad quiero decirles chicos estuvimos esperando mucho tiempo este DLC y creo creo yo desde mi más sincera opinión que hicieron un trabajo increíble fue muy cortito pero estuvo delicioso literal tal cual el título del DLC delicioso no pude haber esperado más creo que si hubiera sido más largo igual hubiera sido más tedioso pero creo que estuvo muy pero que muy chulo me gustó bastante todo lo nuevo que metieron los jefes nuevos las mecánicas nuevas con mis chalice la dinámica esta nueva con esta parte de las este de las de los desafíos del rey eso me encantó estuvieron geniales esas que era más más o menos como lo que teníamos con los mausoleos de no este de no disparar ¿no? y más bien utilizar los parries que lo utilizamos en este caso solamente con mis chalice pero también estaría bueno que lo intentáramos con Cuphead y con Mugman de verdad que todo el trabajo es increíble mantener la esencia de un juego a veces es complicado tener una segunda parte de un juego es complicado y hacer una extensión así como la hicieron y no bueno la música la música es para rechuparse los oídos epiquísima epiquísima fin fin de hora de aventura tal vez ok pues aquí terminaría esta miniserie díganme si quieren un video extra de esto porque creo que faltan algunos secretos de por aquí igual estaría bueno que intentáramos derrotar también al jefe con Cuphead y con Mugman y bueno no sé si ustedes saben pero una vez que completas en normal se desbloquea la dificultad experto estaría bueno que lo intentara en un videito a algunos jefes pero igual también podrían decirme si quieren que juegue con todos los jefes en modo experto porque eso ya no lo hice para el juego original y si estaría bueno pero bueno chicos espero que se hayan divertido ya la verdad me la pasé genial esperen un videito extra de lo que ya les platicaba y también díganme en los comentarios si quieren más contenido de Cuphead del DLC muchas gracias por todo el apoyo que le dieron a esta serie y como siempre nos vemos hasta la próxima chau chau